Hola, ¿cómo están, Quix? En este video les enseñaré cómo cancelar la suscripción de Amazon Music Premium. Iniciamos sesión en nuestra cuenta Amazon y vamos a dar clic en Cuentas y Listas. Mi cuenta y buscamos Configuración de Amazon Music. Aquí me indica que el día 5 se renueva la suscripción, así que por lo tanto el día 4, un día antes, estoy cancelando el servicio. Simplemente damos clic en Cancelar Suscripción. Confirmar Cancelación. Y bien, es lo único que se tiene que hacer. Ya no nos harán el cobro del supuesto siguiente mes, ya que habremos cancelado haciendo estos pasos. En caso de que en otro momento queramos regresar con esta suscripción de Amazon Music, hacemos los pasos anteriores y simplemente vamos a dar clic en Continuar Suscripción. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Te invito a que veas otro de mis videos o bien te suscribas para encontrar más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!